Se oye música en el rancho, los perros se están aullando Es que miran a la muerte, que en el aire anda rondando Viene por unos mortales, que pronto estarán velando Ya habían pasado seis años, todo parecía olvidado De la cárcel del estado, tres reos se les jugaron Uno de ellos sentenciado, por delitos fabricados Lo acusaron, de secuestro, de narco y más felonías Decomisaron sus bienes, le mataron su familia El error que cometió, querer ser buen policía Al juez que lo sentenció, fue el primero que buscó Y antes de acabar con él, a confesar lo obligó Le dijo, quien le pagó, pa' mandarlo a la prisión Y aunque la venganza es mala, a veces es necesaria Puro Ramón Palverde El rancho llegó Genaro, se aprió de una camioneta Abajo de su chamarra, escondía una metralleta Su pistola y cargadores, como pa' hacer una guerra La fiesta estaba en su punto, toda la gente bailaba Una banda y dos conjuntos, aquella boda alegraban De dos de sus enemigos, sus hijos se les casaba En la mesa principal, estaba la crema y nata Políticos y empresarios, policías, gente de honor De esos que se creen del alta, pero que son de lo peor Cayeron dos comandantes, sigue un ex gobernador Dos magistrados y el cura, que también se atravesó Genaro, se les peló, y a su familia vengó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!